Ya no hay luz en el debate sobre Rocío Carrasco. Cero autocrítica y un constante debate sobre algo que no hay que discutir. Ya van siete episodios de la serie documental sobre Rocío Carrasco, lo que era un buen testimonio para visualizar la violencia de género. Se ha convertido en un ridículo circo. Llegados a este punto, creo que todo el mundo ya tenéis claro el relato y la opinión de las Jarlotas Correderas, Marías Patiños y Lidia Lozanos. No nos importan absolutamente nada. Han conseguido que yo, la más firme defensora de este documental, ya no lo puedan ni siquiera ver más. Ha explotado el barómetro del amarillismo, el oportunismo y el ego general de toda la plantilla de Telecinco. Lo que parecía que era una buena idea al principio, eso de acudir a la casa del villano para contar su verdad, se ha convertido en una trampa para Rocío Carrasco. Es absolutamente imposible a estas alturas de la película ver o entender algo. Hay demasiadas voces y demasiadas luces, cero autocrítica y un constante debate sobre algo que no hay que discutir. No se puede debatir de todo ni todo el mundo está preparado para ello. Pero como decía Samantha Villar, el otro día en el programa se trata de una industria que trasciende a la mala práctica de periodistas, de directores de programas o de directores generales de empresas, que cotizan en el IBEX 35. Estamos en una de ellas. Te aplaudo hasta con las orejas. Y por surrealista que parezca, la única tertuliana que hace un poco de autocrítica es Blen Esteban. Ella, que ni siquiera es periodista, se siente avergonzada, arrepentida y se le nota afectada de verdad. Los demás, los grandes periodistas del corazón, se limitan a gritar y debatir sobre hechos indiscutibles. Ni siquiera fueron capaces de entrevistar a Rocío Carrasco cuando la tuvieron en directo en el plató hace unas semanas. Y es lógico. No saben hacerlo. Saben hacer espectáculos. Eso sí, hacen bien. Pero claro, poner a esa gente a debatir sobre violencia de género y ética periodística es delirante. El resultado es la nada. Intentando poner tanta luz, han explotado todos los focos y nos han dejado en un negro tristísimo. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.